Hay una flor en el llano que no he podido cortar Ya me estoy desesperando, porque no me da lugar Siento que me estoy cansando, yo me la voy a robar No me importa lo que pase, pues de ella me enamoré Pero ella no dice nada, nomás suspira y me ve Yo siento que ella me quiere, yo no la quiero perder Cuando comience el verano, yo me la voy a llevar En el jardín de mi casa, allá la voy a plantar Y para que no se sequen, siempre la voy a regar Hay flores por donde quiera, pero esta me gusta a mí Ya no más en ella pienso, desde que la conocí Y algo sí estoy bien seguro, que esta flor es para mí No me importa lo que pase, pues de ella me enamoré Pero ella no dice nada, nomás suspira y me ve Ella sabe que la quiero, yo no la voy a perder En el jardín de mi casa, a ella la voy a plantar Y para que no se sequen, siempre la voy a regar Con besitos y caricias, yo la pienso consolar Y para que no se sequen, siempre la voy a dejar Y para que no se sequen, siempre la voy a dejar